El Señor es la fuente de la vida abundante Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hermanos, busquemos al Señor, que es la fuente de la vida abundante. Un saludo para todos ustedes en este quinto domingo del tiempo ordinario, cuando la Palabra de Dios continúa presentándonos ese inicio del ministerio de Jesús allá en Galilea. Estamos leyendo este Evangelio de Marcos, un Evangelio breve, habría que leerlo. Ha dicho Papa Francisco, apaguemos la televisión y abramos la Escritura. Y bueno, en ese Evangelio se cuenta precisamente que Jesús es aquel que se acerca y toca con su propia mano el dolor humano. Esto es sumamente hermoso y sumamente importante, ¿no? Porque estamos en una pandemia de dolor, de mucha duda, de incerteza. ¿Tendremos o no tendremos la vacuna? ¿Cómo será? Y bueno, mientras el mundo sufre y muere, la Palabra de Dios nos proclama que hay uno que se acerca a nosotros y toca con su mano nuestro dolor para sanarlo. Naturalmente, el dolor humano, pues, hoy está representado por este personaje llamado Job. Estamos leyendo hoy una parte del libro de Job. Job, de la palabra Ijob, quiere decir odiado. Un hombre bueno, un hombre justo, y de pronto resulta lleno de penas y desgracias. Pierde todos sus bienes, mueren todos sus hijos, y él adquiere una enfermedad tremenda, incurable. Dice, de la coronilla hasta la planta de los pies. Y en medio de esto, Job clama y dice, ¿por qué me pasa esto? Creo que es el sufrimiento que también podemos escuchar en este tiempo de pandemia, ¿no? Porque nos sucede esto, personas buenas, excelentes, han fallecido, se han enfermado, toda clase de personas. Pero el Salmo dice, yo alabaré siempre al Señor. ¿Por qué? Porque Job también lo dice, ¿no? Aunque el Señor no lo veo claramente, Él está cerca de mí. Y claro, hoy Pablo dice también, hay de mí si no anuncio el Evangelio. El Evangelio es la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Que Dios está cercano. Que no nos dejemos abrumar por este dolor de la pandemia, por las noticias que nos ponen en una situación de incerteza. Dios sí está presente. Y naturalmente hoy, como decimos en el Evangelio, se presenta esa escena excelente, ¿no? Le dicen a Jesús que la suegra de Pedro está enferma. Él va a la casa de Pedro, una casa pequeña, una casa humilde, y dice, se acerca, la toma de la mano y la levanta. Hay que repasar estos verbos, ¿no? Se acerca, entra, la toma de la mano y la levanta, y esta mujer queda curada. Es precisamente un recuerdo muy vivo de Pedro, ¿no? Estamos leyendo el Evangelio de Marcos, pero Marcos es el Evangelio que recoge los recuerdos de Pedro. Y de pronto toda la ciudad viene hacia la casita de Pedro. Porque han descubierto que hay un Dios que no está lejano, sino es capaz de acercarse y tocar con sus manos el dolor del que sufre. Bueno, sentámonos alentados nosotros, como digo, en este tiempo en que nos parece que no hay respuestas claras, todo es una duda, sigue muriendo muchísima gente en países que tienen muchos medios económicos. Pidamos al Señor que nos libre de la pandemia. Librémonos también nosotros. Y observando las medidas sanitarias, pero no olvidemos que el Señor está cerca, se está acercando, quiere entrar a nuestra casa. Dichoso el que invita a Jesús a su casa. Y se le invita cuando leemos la palabra, cuando meditamos la palabra, cuando hacemos oración y cuando nosotros mismos también vamos, por así decirlo de alguna forma, a socorrer al que lo necesita. El Señor es, pues, el Dios de la vida, la fuente de la salvación. Acerquémonos a Él y nunca dudemos que Él está con nosotros. San José, Patrón Universal de la Iglesia, ruega por nosotros. Amén. San José, Patrón Universal de la Iglesia, ruega por nosotros. Amén. Gracias por ver el video.